¡Hey! ¡Conejito! ¡Canabia! ¡Vamos allá! Primero vamos a poner tan taratatán Espero que no me maten ni nada Me da mucho miedo todo aquí Ya están sonando bichos Vamos a poner esto y esto suenan bichos ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Y vamos a poner tan taratatán Nuestras banderas Pinky, chicos Porque ya es hora de que sean nuestras Vale, está sonando un ruido que me está dando un miedo horroroso Vale, una de las cosas que me habéis dicho Es que le pongamos puertas a esto Y no sería mala idea Está sonando como un ovni Está sonando como un ovni Y encima me estoy quedando sorda Voy a bajar el audio ¿Qué es eso? Me da mucho miedo, chicos Porque suena dentro de mi castillo Y yo ya tengo todas mis cosas ahí dentro Las banderas Pinky molan demasiado, ¿eh? Es que suena aquí ¡Qué cosa más rara! Bueno, vamos a seguir poniendo banderas Pinky Mientras no pase nada malo Ahí están ¡Y ahí está! ¡Perfecto! Tenemos nuestras banderas Pinky De que el castillo es nuestro Y bueno, chicos He trasladado mis cositas por aquí Para que lo tengamos todo junto De hecho Me debería de hacer una armadura urgentemente Veo que no tengo nada Está todo revuelto, ¿vale? Por el momento Por el momento todo está revuelto El casco Voy a ponerme este Vamos a dejar este aquí Y bueno, voy a enseñaros más cositas, chicos Pero primero quiero hacer las puertas Necesito madera Dime que tengo madera Eh... No Eh... No Ah, sí, sí, sí Aquí, aquí Vale, es de la morada Quiero la rosa Porque la morada La vamos a usar para el tejado, chicos Eh... Vale, mesa de crafteo Es que como todo esto ya estaba colocado No sé dónde están las cosas Mesa de crafteo Hacemos Una puerta Otra Y otra Vamos a hacer cuatro puertas, chicos Vamos a poner puertas por aquí Porque me habéis dicho Que así estaremos más a salvo No lo sé yo muy bien, chicos Si eso será así o no Porque por dentro del castillo Todavía no hemos terminado De conseguir las cosas Vale, de momento Esta va a ser la puerta Ale Y aquí no vamos a poner puertas, chicos De momento Aunque quizá podríamos hacer esto De otra forma Y hacer una puerta Lo que quiero también Es hacer unas ventanas Eh... Un poco más grandes Para que entre mucha luz Pero no sé dónde he puesto yo Mis herramientas Pico de madera No tengo uno mejor De piedra Vale El de piedra, chicos Vamos a hacer que esto sea una ventana más grandota Pero voy a necesitar arena Y meterla en el horno Esto va a ser una ventana grandota Esto fuera Esta sandía Fuera, sandía Fuera Vale Ahí está ronroneando Arrocín Bueno, arrocito Está ronroneando No sé por qué ronronea Si es un sushi Pero bueno Vale Una pala también necesito Vamos a pillar Una pala Tiene que estar por aquí Y lo he guardado Todo, todo, todo Chicos Todo, todo Oye, pues esto me va a venir bien Estos ocho bloques Porque esto lo vamos a cerrar Para asegurar Ay, perfecto Oh, qué bonitas las banderas, chicos Lo he dibujado yo, eh Expresamente para esta serie Y bueno Vamos a pillar la pala Por aquí sé que el otro día había un bicho Y vamos a pillar un poquito de arena Porque la necesito Para hacer cristales Ahora metemos la arena en el horno Rapidísimo Y a ver si podemos hacernos al menos Unas ventanas Para que se vea un poquito más grande Nuestro Bueno Para que entre más luz en nuestro castillo Una ventanita un poco más grande Ahí está Vale Tenemos por aquí el trigo que ha nacido O sea que puedo hacerme comida Que no me vendría nada mal Porque estoy muerta de hambre Pero bueno Primero, chicos Vamos a meter en el horno esto Espero que me llegue de sobra Esto con carbón No me digas que he perdido el carbón Carbón vegetal Bueno, voy a poner esta aquí de momento Y juraría que tenía carbón Pero se ve que no Pero bueno, chicos Nos viene ideal para enseñaros Lo siguiente que he hecho Para esta serie Ya sabéis que yo hay un mod Que siempre uso en todas mis series Y en esta no iba a ser menos Y más con lo que cuesta encontrar Zonas seguras Pero primero Vamos a comer un poquito Y ahora os enseño Lo que tengo preparado Ya sabéis que a mí me gusta Customizar las cosas Para mis series Hay un pato allí Y no quiero patos Oye No tengo espada A mí me gusta personalizar Las cosas para Ah, what? Ah, what? What? Encima se me mete un pato en casa Sin venir a cuento ¿Pero qué me estás contando, pato? Sufre, pato Sufre Hay que defenderse, chicos Es la única forma Que tenemos de no morir Había un pato asesino Pero ¿y de dónde ha salido ese pato? Es que spawnean bichos Vamos a... What? No Madre mía, chicos Madre mía No Acabo de llegar No me lo puedo creer Hay perros gigantes, chicos Tengo en mente una cosa Y es que estoy pensando Que no estamos seguros Tampoco dentro del castillo Entonces quizá Lo que deberíamos hacer, chicos Es buscar alguna opción Para tener más defensa Como por ejemplo Unos golems Pero para eso voy a necesitar Mucho hierro Para hacerme unos golems Que me defiendan Vale, ¿dónde están los perros? Madre mía Aquí entre los patos Los perros Y todo Es que estoy muerta de miedo Todo el tiempo En esta serie, chicos Y ya no sé qué hacer, eh Esto me está preocupando mucho Porque... ¡Hala! ¡No! ¡Siguen ahí! Vamos, Pink Vamos Al final no hago nada En este episodio, chicos Nada más que huir De patos y de perros A ver Están viniendo Y además es que tienen Un rango de agro Que no es normal, eh, chicos O sea, me ven desde... China Me ven ¡Hala! Y mira todos esos patos asesinos No puede ser, chicos No puede ser Tengo que entrar en mi casa Como sea Aunque no sé si en casa Estoy segura Me han matado ahí dentro Vale, y estamos rodeadas También de monos azules Monos azules Patitos Y perros gigantes O sea, esta serie, chicos Me empieza a poner Muy, muy nerviosa Porque no sé qué hacer Es que... Es que no sé cómo entrar en mi casa Necesitamos golems Chicos Es la clave Golems Y lava aquí alrededor de la casa Sí, yo creo que es la clave Aunque si pongo lava Quizá muero yo Porque con lo torpe que soy Vale, hay patos Hay perros Me van a ver Nada más que pase No ¡Oh! ¡Socorro! Estoy a salvo No lo sé, chicos Voy a coger mis cosas Voy a llenar toda mi casa De cadáveres, chicos Todos mis cuerpos Están por ahí Por la casa Vale, necesitamos armadura urgente Para eso yo quería enseñaros una cosa Pero me ha salido mal el asunto Porque me han matado Tengo una cosa Para poder conseguir materiales ¿What? He escuchado una puerta abrirse Los bichos abren puertas Pero esto qué es De momento aquí yo creo que estoy a salvo En mi casa, chicos Pero no, no lo sé Uf Bueno, otra de las cosas Que yo quería hacer, chicos Pero no tengo lana Habría que ir a por ovejas Es Bueno, no Si tengo camas hechas Creo A ver Madre mía Estoy muy nerviosa, chicos Pero es que Es normal Porque me están matando Todo el rato En esta serie Esto empieza a ser preocupante Comida Necesito comida Unas papas Aunque sea Creo que hay un bicho ahí dentro Debería haber puesto iluminación aquí No, no Vale, vale, vale Tengo una cama Ay, suenan muchos bichos peligrosos Vale, chicos Mi cuarto Mi cuarto tengo pensado Que sea aquí Aquí arriba Esto va a ser mi cuarto Aquí es donde yo voy a dormir Y demás Vale Esta va a ser mi habitación Porque aquí arriba ¿Qué había? Vale No sé si hacer mi cuarto aquí O aquí abajo Quizá que aquí arriba Pero luego va a ser un engorro Venir a dormir Aunque en verdad Es mucho más bonito aquí arriba Eso sí A ver No Va a ser aquí abajo ¿Por qué? Porque las ventanas de arriba Hay muy poco espacio Para las ventanas A ver Ay, pero es que aquí No No me viene demasiado bien Esto debería de ser Como una salita Sí, sí, sí Va a ser aquí arriba Lo que pasa es que no me gusta mucho El espacio que hay Para poner ventanas Chicos Vale De momento Ese va a ser mi cuarto Vamos a poner este cofre Como si fuera una mesilla Para de momento A ver Ven para acá Aquí Y bueno Esto va a ser mi habitación Yo creo que Puede quedar chuli A ver De momento Va a ser mi habitación Lo mismo Luego cambio de opinión Chicos Que ya sabéis Que yo soy muy muy De cambiar de opinión What? ¿Esto a dónde da? What? No No Fuera de mi casa Fuera de mi casa Vale Necesitamos aquí iluminación Yo tenía antorchas A ver No creo que la iluminación Influya en esos bichos Pero vamos a iluminar esto Que no sé qué es Aquí haremos otra salita Para otra cosa Madre mía Este castillo Cuando sea nuestro del todo Chicos Va a ser genial Vamos a poder hacer Un montón de cosas Súper chulas Vale También quiero cambiar Las barandillas Pero de momento No puedo tocar nada Porque me están matando Todo el rato A ver si puedo enseñaros Lo que tengo En mente para hoy Ya averiguaré Cómo se rompen Los esqueletos Porque tengo Todo lleno De esqueletos Se han ido Los patos Se han ido Los patos Es el momento De enseñaros eso Espero Vale Hay vía libre De momento No, no, no Están ahí los patos Cuidado Porque tienen un rango De agro Que no es ni medio normal Me he dejado abierta La puerta No, está cerrada Vale, vale, vale Pues vamos a ir por aquí A ver si no me encuentro bichos Y os puedo enseñar Lo que quiero Aunque debería de ser Bastante cerca de casa Vale Lo vamos a hacer aquí Aquí mismo Sacamos chicos Tan, tan, tan Un bebé Otro bebé Otro bebé Y otro bebé Ya sabéis que este mod Lo pongo en todas mis series Y siempre lo personalizo Un poquito Pues en esta ocasión Chicos van a ser Bebés kawais Y bueno Vamos a decirles Que se pongan a minar En Dig Minisa Le damos aquí Y se ponen mis minions A picar Bueno, mis minions Mi ejército de bebés Vamos a comer un poco Y ya sabéis que esto da hambre Y vamos a hacer una cosa chicos Vamos a poner Minions Para saber que están aquí Y vamos a empezar A hacer cositas Mientras tanto En el castillo A ver si No me alejo demasiado Que ya sabéis que si me alejo Dejan de pingar Y bueno Es ahora la sorpresita Que tenía Mi ejército de bebés mineros Y mis banderitas Kawais Para decir que la zona Es de los pinkies Si es nuestra zona Tiene que tener cositas Cookies Y a ver Hay que marcar territorio Ahora mismo es el territorio Pinkie a medias Guau ¿Qué es eso? No Me persigue un árbol gigante Y espero que el árbol No rompa cosas Espero que no Vale, vale, vale De momento están ahí fuera Los árboles ¿Habrá algo que no sea peligroso En esta serie chicos? Me pregunto No sé si habrán terminado Mis bebés Supongo que no Pero bueno Ya sabéis que me encanta Hacer esas cositas chicos Cambiar las texturas Y esas cosas Para mis series Porque así las series Siempre son únicas En mi canal Vamos a ver chicos Estoy viendo Estoy viendo No estoy escuchando ¿Qué es eso? ¡Lol! Y estoy rodeada De árboles siniestros De bichos Que no sé lo que son Vamos a ir A mi torre de vigilancia Estos bichos Me dan miedo Encima no sé lo que hacen La mitad de los bichos Ni nada Y encima suena un ruido Ay los árboles Me están ahí Campeando Que camperos Por favor No puede ser Bueno chicos Mientras mis minions Terminan de picar Madre mía Que miedo Voy a Decorar solamente Mi cuarto ¿Vale? Solamente mi cuarto A ver ¿Cómo se buscaba Lo del cuarto? Me gustaría Decorar mi habitación Un poquito al menos No mucho Porque ya haremos Un episodio decorando Pero vamos a decorar Al menos mi habitación La voy a decorar De color Fucsia Por ejemplo Fucsia por aquí Esto va a ser Mi cama Vamos a poner también Una cómoda Un armario Y una mesilla ¿Esto es una mesilla? Espero que sí Y bueno Creo que Esto Y ya está chicos De momento No voy a decorar más Porque el video De decoración Lo haremos en otro episodio Y decoraremos el castillo Porque de momento No sé ni si el castillo Nos lo van a quitar o no De momento estamos Rodeadísimos De bichos siniestros A pesar de que Hemos puesto Nuestras banderas de Pinky Pero tengo intención De hacer Unos minions O alguna cosa Para defender mi castillo Ya se me ocurrirá algo Como siempre chicos De hecho Tengo un plan Pero no sé si va a funcionar Quizá para el episodio Que viene Tengamos Algo para proteger el castillo Una sorpresilla Pero a ver si hay suerte Y puedo prepararla Vale De momento Vamos a poner Mi cama Aquí Quita esa antorcha Pink La ponemos Aquí en la pared Porque Aquí estorban un poquito Vamos a poner Mi cama Fucsia Uy que bonita Me encanta Vale Una mesilla Creo que esto no es mesilla Que es demasiado grande Ah si si es mesilla Pues la mesilla Por ahí Vamos a poner El ropero Y esto El ropero Lo vamos a poner Aquí Porque esto Se va afuera Ay Aquí vamos a poner Un bloque De los otros Ahora lo veremos Como lo hago Y esto va a ir Aquí Vale De momento Esta es mi habitación Chicos Esta es mi habitación What Hay más Hay más Sufrid Sufrid Lo bueno chicos Es que el agua Hace que se relenticen Ahí un poco Vamos a cerrar Por si acaso Aunque de momento No me ha servido de mucho Y vamos a ver No me digas Que se me está haciendo de noche Se me está haciendo de noche Y hay monos azules No ¿Por qué me pasa Todo esto Esta serie Me está Poniendo muy nerviosa Chicos Mucho Todo tan kawaii Tan bonito Y tan peligroso Monos azules Por todas partes Los monos azules Son cookies Pero No A mi no me engañan Con esa cara cookie Que tienen Vamos a dormir En mi nueva cama Y vamos a ver A los minions A ver si con suerte Han terminado Espero que si chicos Espero que si Venga vamos Por aquí No se que habrá Ahí abajo Pero de momento No me voy a asomar No es nuestro El castillo Ni por asomo El castillo Está dominado Por un montón De bichos Que nos Están Esperando afuera Vamos Rápido Pink No Que es eso Hay como unas Moscas enormes Que son esas Moscas Ah porque Serán de la noche Nocturnos Chicos Ay Que es eso No 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 Comamos chicos No vale No comamos No tengo hambre Ay tengo miedo Vale vamos a ir por aquí Esas moscas son bichos nocturnos Me imagino que los nocturnos serán más peligrosos Imagino A ver Vale Pink Han terminado los minions No lo sabemos Has traído antorchas No Ay Aquí Oh gracias Ha venido a buscarme Has venido a buscarme Espera Ahora Quédate aquí Pequeñín Oh moscas No 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 Ha venido el bebé a buscarme Con todas sus cositas Ahora veremos que ha pillado Chicos Porque Ala Tenemos un Un mono azul En mi Sala de Oh Me dominan los monos azules No Oh Que peligroso todo No puede ser Vale a ver Que me han pillado los minions Aquí tenemos un montón de piedra Tenemos Limón y teore Que no sé para qué sirve Ya lo veremos Carbón Y tres menas de hierro Metemos aquí esto No Esto no Esto Metemos esto Vale A ver Más cosas Chicos Antorchas que necesito Aquí Antorchas Vamos a ir a ver Si han pillado algo más Los minions Pero creo que no Aquí Vale vamos Espera Debería de comer un poco Vale chicos Mis bebés De momento Han pillado tres de hierro No es la gran cosa Pero no está mal ¿No? Han conseguido más que yo En un montón de días Desde luego Moscas acechando mi castillo No es justo chicos Me da un miedo Esta serie Es que hay de todo Aquí hay de todo Y aún quedan más cosas Por aparecer en la serie Que no hemos visto Vale a ver Y todo peligroso Chicos Todo aquí es peligroso Vale hay carbón aquí Un montón de carbón Espero que al menos Esto sea seguro ¡Ay! Han descubierto Una especie de cueva Y hay hierro Aquí han descubierto Otro trozo ¡Hala! Que también tiene cosas Estos minions Son lo mejor ¿Eh? Vale Hay que iluminar Primero chicos Que si no La liamos Hay un montón De hierro Eso sí Hemos triunfado Con el hierro Si no me matan Vale Ya están picando A ver Mi inventario Está bastante lleno ¿What? Que miedo A ver Muy bien Gracias ¡Ah! Que buenos Son mis bebés Chicos Son súper trabajadores Vale ya está No sé por qué El otro salió Y me dio las cosas Él por su cuenta Pobrecito A ver Vamos a tirar Algunas piedras Porque piedras Tengo muchísimas Me han pillado Limón y teore Diez de iron Mena de oro Bueno No está nada mal ¿Verdad chicos? Vamos a decirles Que se vayan Un sumo ¡Ay! Más cosas Vale, vale, vale Más cosas Quitamos la piedra Que es lo menos útil Dios Suena algo aquí Que me da un miedo Vale chicos Vamos a pillar El iron Lo demás De momento No lo voy a picar Porque seguramente No voy a poder Con un pico De piedra Ya vendré Por las demás cosas De momento Vamos a picar Lo que podemos Esto me deja Picarlo ¿No? Ah, creo que no No, no, no Esto no El resto no Es que el resto También lo necesito Para hacer pokeballs Chicos Que vamos a ir A por animales Ya porque también Me hacen falta Vale Pillamos esto Carboncito Bueno Bueno No se ha dado mal ¿No? Los minions Se han portado Bastante Bastante Bien Me gusta Chicos Me gusta Como va avanzando La serie A pesar de que Estoy muriendo Todo el rato Muy importante Decir que estoy Muriendo Todo el rato Por si no Lo habíais notado A ver Eso Esto no Esto sí Esto también Madre mía Los bichos Que suenan Chicos Me dan miedo El oro Creo que tampoco Se podía Vale El oro No Más Iron Vale Hemos pillado Bastante Iron Esto me hace Muchísima falta Me voy a hacer Una armadura De iron Lo primero Antes de nada Aquí también Tenemos otra Especie de cueva Pero la que me interesa Es esta Porque tiene Mucho Mucho Iron Chicos Mucho Así que vamos a picar El iron Ay mira Por ahí también Se puede Ahí arriba Espero que no salga Ningún bicho Ahora mismo Porque Esto era lo que Más falta nos hacía Ahora mismo Iron Para hacerme yo Mi armadura Que no va a ser La mejor armadura Del mundo Pero Nos va a venir muy bien Y luego ya Gastaremos en hacer llaves Chicos Porque si gasto En las llaves Si me toca algo malo Pues habré desperdiciado Todo mi iron Vale Pillamos esto A ver Hay más Hay un poquito más Ahí arriba Hay lava Esto es peligroso Esto es peligroso No quiero caerme ahí Y con suerte Por aquí Podría haber diamantes ¿No? A ver Estoy muy callada Chicos Porque estoy intentando Explorar Vale Pero de momento No voy a explorar más No vaya a ser Que la liemos Vamos a tapar Esto Y ahora En cuanto se vaya Picamos este iron Y nos vamos Venga vamos Rapidísimo Vale Debería iluminar ahí ¿No? De momento Pico esto Pico esto Pico esto Madre mía Chicos Estoy en tensión Estoy super en tensión Vale Por aquí más Madre mía Hemos triunfado Con el iron Si no me matan Hemos triunfado Con el iron Hay muchísimo Vale lo he pillado Todo Perfecto Hay más ahí Pero es que si me adentro Lo mismo Salen bichos Madre Hay un montón De iron Chicos Soy rica De iron No me lo puedo creer Por fin algo bueno Bueno no No lo digas muy alto Pink Porque aquí hay de todo Cosas malvadas Vale Ya con esto me voy Si que la avaricia Rompe el saco Chicos No se si os lo habían Dicho alguna vez Pero la avaricia Rompe el saco Esto Que vamos de camino Ya Vale Entre lo que han pillado Los minions Chicos Y lo que he picado yo Hemos triunfado Pero genial Venga Vámonos a casa Comemos Creo que hay un bicho Ahí abajo Que es eso Vale vale Mejor no lo mires Pink Y ahora que sea de noche No no Es de día Vamos a equiparnos La espada Porque seguro Que me están esperando aquí Vale Mi casa Mi casa Uh chicos Ay que susto Me ha dado helada La única cosa Kawaii Que no me hace daño A no ser que yo le pegue Chicos Las hadas Vale venga vamos Madre mía Que desastre de piso Dios Vale de momento También voy a recolectar esto Para conseguir mates Las mates me vendrían demasiado bien La verdad Porque las mates pegan mucho Vale a ver que hemos conseguido Vamos a guardar aquí piedras Tenemos un montón 56 de iron Dios Soy riquísima Venga todo ese iron Para mi chicos Me tengo que hacer una armadura A ver si conseguimos cosas Que quiero empezar a hacer cosas En la serie chulas Y de momento Con la mala suerte Que estoy teniendo Que me están matando Todo el rato Vale caña de azúcar Y la sala de los cofres Chicos No se donde hacerla Porque esto quiero Que sea un super salón A ver Aquí abajo que hay No esto para la sala de los cofres No me gusta La sala de los cofres Es que esto quiero que sea Una especie de salón A ver Esto podría ser La sala de los cofres No se chicos Ya me diréis en los comentarios Donde creéis que debería Hacerme la sala de los cofres Porque es importante Que si no Con la cantidad de materiales Que hay Va a ser un lío Gigantesco Vale vamos a hacernos A ver si me llega Todavía no Ah si No no todavía no Me falta uno Una pechera No Que ha pasado Es como que se ha hecho De noche de pronto Y suenan Marcianos Dios Los ruidos De esto Del mod este Me ponen muy nerviosa Duerme Hay monstruos cerca Que me estás contando Donde están Los monstruos Quiero dormir Chicos Hay monstruos cerca Donde Tengo miedo Chicos A ver Otra cama Vale Aquí 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 Me ha dejado dormir Chicos Pero si hay monstruos cerca Y son del mod Significa Que pueden Estar ahí Todavía No Ya no sé Ni que estaba Haciendo Ah si Mi armadura Vamos Rápido Ay Todavía suena El marciano Es extraño Chicos Es que suena Como un marciano Como una Como un Ni un marciano No sé Que miedo Madre mía Chicos Estoy sufriendo Con esta serie No es normal No es normal Lo que estoy sufriendo Vale Me pongo la pechera Botas Creo que botas Tenía unas De hierro ¿No? Botas de hierro Si Me falta el pantalón Ya tendría todo el equipo Pero casi que no Se nota Con lo que pegan Los bichos Aquí Pantalón Vale Perfecto Me lo coloco Y podríamos abrir Unas cajitas Chicos Con el iron Que me ha sobrado A ver Tres palos Y un Vale Tres palos Y un lingote De hierro Vamos a ver Vamos a hacer Cinco llaves Chicos Vale Así Y aquí Vale Tenemos para abrir Cinco cajas Que voy a abrir Las de armadura Chicos De armadura Porque las de armadura Son las que Mejor me van a venir A ver si hay de armadura Archery Oe Wilders Legion Armor Esta Tenemos que abrirla Está ronroneando Por ahí Arrocito Tool Archery Legion Vamos a abrir Una de tool También Uff Solo tengo Una de armadura Bueno Venga Vamos a abrir La de armadura Tan Taratatán A ver Que me dan Chicos En serio Botas de cuero Oh Que bien Soy rica Vaya Chicos Que mala suerte Vamos a abrir Una de estas De momento No me han dado Nada bueno Ninguna de estas Esto que es Ghostwood Pikachu No se Hasta que punto Esto es bueno Pero esta medio Gastada Que desastre Chicos Que desastre Lo de las cajas No es lo mio Vamos a ver Una de hacha Por ejemplo Dame una de diamante Por dios Y me vuelve a dar Porquería De madera Chicos Tengo un gafe Con esto Que no es ni medio normal Legion A ver Legion Abrimos Cuando me van a dar Algo de diamante O algo bueno Full wooden Legion No No va a ser mejor Que la mía Vaya Que desastre Chicos Que desastre Lo de las cajas A ver Voy a abrir otra Legion Va Una más Me queda una llave Solo Chicos A ver si hay suerte Estoy de patos De monos Y hay de todo Ay Que me das Madera Es que ni siquiera Lo quiero esto Que porquería Chicos Que porquería En fin Vale No debería haber gastado Chicos Pero bueno Vamos a hacer Lo inteligente En vez de hacer Tanto el tonto Que lo inteligente Es Hacernos Una espada De hierro Por aquí está Esta de momento La vamos a poner Por aquí Que es de piedra Hacernos Un pico de hierro Para ir a buscar El resto Aunque nos hemos dejado Allí Un pico de hierro Esta pala Si es de hierro Que ya la tenía yo Hecha Y me falta Esto lo voy a tirar Ay El mezcase Ah pero no 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 De momento No A ver Un hacha Me falta el hacha Una hachita Por aquí Ya tengo un montón De cosas de hierro Bueno algo es algo Chicos En verdad Hemos avanzado algo No En este episodio Dadme ánimos Por dios Lo estoy pasando muy mal Y eso que a vosotros Os está encantando la serie Pero yo lo paso mal A ratos A ver Vamos a hacer Una llave Porque el de elmet Si lo vamos a abrir Por si hubiera suerte Vale Total Tenemos bastante Iron Aunque ya habré gastado Un montón Elmet Vamos a ver A ver si hay suerte Chicos No Otra vez de madera Bueno vamos a intentar Pillar el reston Que el reston Si me viene bastante bien Ahí está Esto tampoco puedo Pues nada chicos Tenemos reston Eh Voy a mirar Que pedía para el pokeball Tres reston Tres reston Tres iron Y carbón Tenemos Vale Tenemos suficiente Para hacer varias pokeballs Chicos Para en el siguiente episodio Ir a buscar mis animales O por si me encuentro Alguna pet o algo Podremos capturarla Que solo tengo un pokeball Venga vamos Pin campeona Madre mía chicos Que desastre Por cierto A ver si en el siguiente episodio Os enseño Lo que os he dicho Quiero poner una cosa Para proteger Mi castillo Pero no se si voy a poder Lo comprobaré Y veremos si para el siguiente episodio Podemos proteger el castillo Pero igualmente Sigo pensando Que si logramos conseguir Más iron Podríamos hacer unos golems O por lo menos Un golem No se cuanto me costara Hacer Los golems Pero Con un golem Nos sobraría Yo creo Para que nos proteja Al menos La zona esta de aquí Si vienen Bichos Es que por lo menos Que cuando entre aquí A mi zona de la casa Este segura Y luego chicos Habrá que seguir Explorando el castillo Pero No he querido Explorarlo hoy Porque no tengo Equipo ni nada Ahora ya tengo Algo de mejor equipo Y lo volveremos a intentar Pero de momento Chicos No se yo Yo creo que Esta muy complicado Todo en esta serie Vale Botones Ahora si chicos Ahora puedo No Tres Tres Vale Y los botones Aquí No se me va muy lenta La mesa de crafteo No se porque Chicos Lo mirare a ver Vale Tenemos tres pokeballs Ya podemos ir En el siguiente episodio A buscar animales De granja Que nos hacen falta Tenemos tres Más una Que yo tenía por ahí Que no se donde la he guardado Pero teníamos otra por ahí Bueno De momento Hoy hemos muerto Ya unas cuantas de veces Pero hemos conseguido Un montón de iron Y un montón de cosas No quiero gastar más En piedra Gracias Y bueno Tenemos a nuestra mascota Susi Las banderas Kawais Para que se note Que el castillo Va a ser de los pinkies Y tenemos Los minions Bebes Que son monísimos La verdad Que me han encantado Chicos Como han quedado Ay Que susto Claro Es que siempre me pasa igual Que me doy un susto justo Que le saco a los minions Porque me da hambre Siempre igual Y eso Sois malos Que gracia me ha hecho Cuando ha venido el otro Y me ha traído Todas las cositas Han conseguido Un montón de cosas Estoy muy contenta Pero bueno chicos Ya lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Ya sabéis Like sus favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego